Hola que tal mis amigos de YouTube, bienvenidos a este canal, comenzamos Y para comenzar este video me gustaría definir que es un tatuaje Un tatuaje es un dibujo grabado en la piel de una persona introduciendo colorantes en la epidermis Y como lo sabemos estos tatuajes no se borran y permanecen a lo largo de los años Los tatuajes en la piel suelen ser dolorosos ya que se requiere de agujas para picar la piel Lo cual nos produce un sangrado y se debe vendar hasta que esta sane Los tatuajes suelen ser dolorosos y quedan para toda la vida Y se que este es un tema que provoca mucha división ya que unos están a favor y otros están en contra de hacerse o no un tatuaje Y es que actualmente muchos usan un tatuaje para identificarse con un grupo de personas Otros para escribir el nombre de la persona que aman Sin embargo, que sucede cuando esta persona ya no está en sus vidas Otros para pertenecer a un grupo de pandillas O para identificarse con un grupo de amigos O solamente para ser distintos del resto de las personas Sin embargo, chavos y chavas, soy de los que creen que existen otro tipo de tatuajes más profundos Que no se pueden ver sobre una piel Son aquellos tatuajes emocionales y espirituales que marcan nuestra vida y nuestra juventud Y en este caso, podríamos enumerar un sinnúmero de tatuajes que marcan nuestra vida Aquellos tatuajes del alcohol, aquellos tatuajes de las drogas, aquellos tatuajes de la depresión El tatuaje de tomar malas decisiones El tatuaje del abandono de un ser querido De una relación rota de la cual teníamos muchas expectativas El tatuaje del resentimiento, del odio y del enojo Y podríamos seguir con un sinnúmero de tatuajes que nos marcan en nuestra vida Y si los tatuajes en la piel quedan marcados para toda una vida ¿Cómo hacer para eliminar aquellos tatuajes que no podemos ver sobre nuestra piel? Hoy, chavos y chavas, quiero darles la respuesta para poder eliminar esos tatuajes emocionales de sus vidas Y es que solo existe una manera de poder eliminar esos tatuajes La Biblia en Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Amigos, solamente Jesucristo es la única manera Es la única forma que podemos eliminar aquellos tatuajes Es el único que nos ama, que nos dice aquí estoy en cualquier momento Sin importar quien nos haya fallado, sin importar quien nos haya dejado Sin importar todos aquellos pecados que hayamos cometido Solamente Jesucristo es el único que está con los brazos abiertos Para decirnos que nos ama tal y cual somos Al igual que tú, yo también llevaba muchos de estos tatuajes emocionales Sin embargo, Jesucristo fue la solución para mi vida Y espero que sea la solución para tu vida Chavos y chavas, estaré haciendo una serie de videos cortos En los que espero que pueda ser de mucha bendición para sus vidas Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!